¿Qué pasa con la balacera? Yo estaba buscando a personas de la parroquia que no las encontrábamos y es que fue ya hacia las 4 cuando ya los militares lograron rodear la misma parroquia y escasamente a 50 metros los divisamos, militares jóvenes, altos, no del ambiente, no de la zona. Y empezó una terrible, pero terrible balacera, ¿no? Y yo apenas a tienen, no di ni una palabra, no alcancé a decir, simplemente ademanes de meter a la gente que pudimos a la parroquia, ¿no? Y yo ya me imaginaba, porque la gente que se había quedado ahí, ¿no? Eran niños, eran mujeres, la gran mayoría. Afortunadamente vino una granizada que nos ayudó, ¿no? Nos ayudó un poco. Y lo trágico fue después de terminar esta granizada. Ya salimos y los primeros signos de tragedia, de dolor. Una señora que tiene su snaca a una cuadra de la parroquia, viene con el brazo totalmente destrozado. La bala había logrado atravesar la puerta metálica de su negocio y le destrozó la... Yo, nosotros, la noche anterior habíamos tenido un primer herido, un joven, el cual con la pierna ya vino baleada. Y ahí, como es el centro de prosalud de atención primaria, ahí se fue todos los medicamentos, ¿no? Un paro cívico, sin medicamentos, el centro de salud es domingo, solamente se quedan las enfermeras, ¿no? Entonces, yo ya, una gran tragedia. Llamé por el altavoz de la parroquia y conseguimos algo de medicamentos, con el cual logramos, ¿no? Medianamente, cubrir la herida. Yo estaba más, ya, un poco tranquilo. Cuando realmente empezó ahí el verdadero, la verdadera, el verdadero drama. Cientos, cientos de personas venían con gritos, con llanto, ¿no? Trayendo enfrazadas a vecinos moribundos. La enfermera cerró el centro de salud, porque, claro, no había médicos y no se los podía atender. Y la gente que quería tumbarlo por la desesperación, le dije a la enfermera, abrá, que entren, que entren. Aquí ellos se van a dar cuenta de la situación en la que están. Yo alcancé a ver los tres, tres personas, ¿no? Totalmente ensangrentadas, no tenía todo el cuello destrozado, el pecho florecido. El tercero que de frente parecía no tener nada, le dimos la vuelta y era todo el cerebro que le faltaba. Yo me sentí totalmente impotente, porque sabíamos que iban a morir. Yo recuerdo que entré ahí a... no aguanté, no aguanté. Era una situación tan dura, tan pesada que se nos venía, un mar de lágrimas. Me desfogué llamando a mi casa, aquí a Santa Cruz, papá y mamá, ¿no? Y, bueno, salí, me armé de valor y les di la absolución, ¿no? El perdón de los pecados, estos, porque pudieran morir, digamos, también en la paz del Señor. Y era algo realmente que uno no lo olvida, ¿no? Ver, esperar esos momentos en que uno tras otro van muriendo, ¿no? ¿Verdad? Y las personas, la gente ahí. Una vez que fallecieron estos tres hermanos, ¿no? Recuerdo uno de ellos llevaba botas, ¿no? Botas con barro y la vida nos decía, mi esposo estaba en el segundo piso. Cuando terminó la granizada, bajó y en lo que bajó, abrió la puerta y le llegó la bala, ¿no? O sea, son cosas que realmente uno dice, los militares, ¿a quién estaban persiguiendo? ¿Quiénes eran los, no? Sus enemigos. Salimos afuera y la gente seguía llegando, seguían llegando muchísimos heridos, muchísimos. Nosotros conseguimos la camioneta de la parroquia vecina. Y Pamela, realmente de manera inhumana, como cargas de papa, me acuerdo que lo llenábamos en la camioneta atrás. Yo no permití que ningún familiar fuera con ellos, porque no había espacio, no había campo. Y así logramos mandar al hospital de clínicas. Y esa noche, pues ya a velarlos, ¿no? Velarlos. Al principio estaban en la sede de la junta vecinal y los mismos vecinos me dicen, padre, tenemos miedo de que roben los cadáveres. Por lo tanto, en la capilla los velamos. Al día siguiente pusimos ya la música fúnebre que se acostumbra en el alto. Y con ello, los medios de comunicación que hicieron extensiva la noticia, empezaron a llegar los vecinos de otros barrios, ¿no? Con todos los vecinos trayendo en andas, ¿no? Sus muertos. Llegamos a tener 16 muertos, 16 cadáveres. Había un bebé. Un bebé que murió porque la mamá estaba escapando de las balas y... y lo ahogó, lo mató. No había que darles de comer a tanta gente que había. Hicimos olla común, buscamos, no sé, podría. Intenso dolor porque sabía, los conocía, la mayoría de ellos. Una bronca, una rabia. Y recuerdo, mi rabia era tal que... Que Dios me perdone, pero ese día públicamente los mandé a la mierda, a Gonzalo Sánchez de Lozada. Esa era toda mi bronca, mi rabia, porque sabíamos lo injusto que... y lo violento con lo que ejercieron los militares. Nos sentíamos impotentes. Mucha gente venía a buscar a sus... gente, muchos desaparecidos. Yo ni siquiera era tanto el dolor, ni siquiera teníamos a sacar fotografías de la situación de la gente. Una cosa muy pesada, ¿no? Y ver ahora el cinismo, ¿no? Con el cual Gonzalo Sánchez de Lozada y los demás como que quieren cobrar, cobrar. Ellos lograrán burlar el juicio humano, pero a Dios no. Y mientras Gonzalo Sánchez de Lozada no reconozcan su error, no alcanzarán el perdón de Dios. Porque Dios lo primero que pide es un reconocimiento de las faltas, una aceptación de nuestros errores. Para mí han sido situaciones que uno no los puede olvidar. Han marcado la historia de este país. Y, bueno, van a disculpar, pero es algo que también uno lo lleve, no solo el recuerdo, todo y disculpe, disculpe. Gracias. 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 Gracias.